Hoy vengo a recordarte lo mejor de los 90 Si tu no lo viviste mira lo que te perdiste Las mejores comiquitas con dextería Un talarro a un perro enseñó el coraje Y la acción en Dragon Ball Una niña a Sabrina por las tardes la veía Con el príncipe del rap que nos entretenía Jugando al escondite y también a Simón Dice con amigos aventuras hasta hacer una diablura Solo niños muy valientes tenían botas con rueditas Coleccionaban los tazos que traían las papas fritas Cuidando un tamagotchi todos fuimos mini padres Con un Nokia en culebrita mucho tiempo tu jugaste Ropa algada pa' los hombres las mujeres son liguera Discusiones por la mejor entre Spears y Aguilera Spiger y Bastripois eran la banda de moda Mientras todos en los cuartos bailaban tomando soda Los noventas En formato VHS una película alquilabas con cámaras desechables Unas fotos te tomabas los cassettes Para el Walkman los cambiamos por CDs Con la llegada del Eastman también vino el DVD La tecnología asombraba dando mate en ángeles Bill Gates acababa su Windows demostrando brillantes Para el asombro humano una oveja era cronada Disney siempre la rompía en su época dorada Los noventas Era tiempo de los cybers con el messenger chateaba Si el bonare descargaba fijo un virus te llevaba No todo fue muy feliz murió la princesa Diana Falleció también Cobain el vocalista de Nirvana Se estrenaba el Titanic también vargas y un día Tan fuertes como el roble a quien nada dañaría Somos todavía muy jóvenes con cosas de unos viejos Pero en nuestro corazón aún hay un niño viviendo Los noventas Los noventas Los noventas Los noventas Noventas, noventas Noventas, noventas Representando a las diez escuelas es la infancia que aún anhela Noventas, noventas Noventas, noventas Caminando hacia la escuela con desayuno de la abuela Noventas, noventas Noventas, noventas Mi inspiración nació en ese tiempo aquel Escuchando a Julio en el intro de Kenan y Kelly Cuando en ti vieron canal de verdadera música Donde mostraban lo que era tener talento real Despierto en Californication algo de Linkin Park Antes de Real en Slim Shady descanso en paz Biggie Pack Cambio el vinilo por un almacenamiento más compacto La telefonía móvil estaba causando impacto Infanta inocencia en la que no entendía nada Porque un jefe de estado engañaba a su primera dama El tiempo pasó volando como aviones de papel Fue abatido el jefe de un reconocido cartel Con el regalo prometido una frase Recuerdo siempre si era una bomba Que asco de mundo están dementes Día y noche jugando al Mario 64 Cuando se me callan los dientes iba en directo a mi zapata Un chef de hamburguesa de cangrejo Apareció con pantalones cuadrados riéndose de emoción En recreo mi favorita Spinelli y su piruleta También vi por primera vez el auto de Pizza Planeta Escalo frío sentía solo de escuchar el nombre Unión de un perro y un gato al experimento del hombre Vi como de un tornado un dios canta vacuum and beat Tú puedes brucir la torta de chocolate vio el fin Los noventas Los noventas Noventa noventas Noventa noventas Noventa noventas Noventa noventas Daro Malabra B.J. Leggin Maclauti Record